Hola a todos, apunta día 17 de octubre, Sira Connect. Esta vez el tour toca Barcelona, hemos empezado en La Coruña y el día 17 estaremos contigo en Barcelona, mañana y tarde. Por la mañana con el árbol de las ventas, conmigo, y Pera con el marketing. Y por la tarde con Barcelona, Francis, Rialtor y CRS. Día totalmente dedicado a ti. Te espero el día 17 en Barcelona con el Sira Connect. Mira abajo donde lo haremos. Toma nota y no me faltes. ¡Chao!